Prohibido que aceptes regalitos, prohibido que prefieras otros brazos, prohibido que aparezcan flores en tu ventana, si yo no las envío, prohibido conservarlas. Prohibido que tengas más opciones, que algún libidinoso te guste y te enamore, prohibido que no tengas paciencia, después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia.